Zona, se siente, Valveras en vivo Te pido perdón, como dice, su carita fiel ¡Clarla también con Omar! ¡Clarla también con Omar! ¡Clarla también! Enamorado estoy, no sé lo que me pasa Que cuando te miro y con gas te cansas Eres tú la chica de mi corazón Y si tú te ofendes, te pido perdón Tu carita tierna a mí me conquistó Y tu cuerpo al vaso y bello a mí me enamoro Y para eso, dame un beso, dame no ya Que me muero, si no me notas Dame un beso, dame no ya Que me muero, si no me notas